Gracias Señor Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntas si habrá medicina para el dolor Solo debes entender que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo debes entender que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Puede sanar Señor 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 Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntas si habrá medicina para el dolor Solo debes entender Que Jesús Que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Jesús Solo Jesús Jesús Que me pone Jesús Para sanar tu corazón 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 Jesús Jesús Señor 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 No tienes, mi señor estás contigo No temas Porque estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Porque yo soy tu dios Yo soy tu dios El que sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Se lo volvió Hermano y hermana No te ayudo No te ayudo No temas No temas Porque estoy contigo Contigo No te ayudo No te ayudo Porque yo soy tu dios No te ayudo No te ayudo No te ayudo No te ayudo Porque yo soy tu dios Porque yo soy tu dios El que sostiene El que sostiene No te ayudo 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 Feliz Señor, el ministerio Cristo, el Señor de Jesús Feliz Señor Feliz Señor Oh Señor, yo te pido tu bendición Que ilumines mi camino, oh Jesús Llévame de sendero de tu luz Y de tus manos yo quiero caminar Oh Señor, yo te pido tu bendición Que ilumines mi camino, oh Jesús Llévame de sendero de tu luz Y de tus manos yo quiero caminar Eres mi amigo fiel Y mi ayudador Mi fiel pastor El dueño de mi amor Eres mi amigo fiel Y mi ayudador Mi fiel pastor El dueño de mi amor Te amo, oh Jesús Que ilumina nuestro camino Oh Jesús Te bendecimos tu nombre, oh Dios Oh Señor, yo te pido tu bendición Que ilumines mi camino, oh Jesús Que ilumines mi camino, oh Jesús Que ilumines mi camino, oh Jesús Llévame de sendero de tu luz Llévame de sendero de tu luz Y de tus manos yo quiero caminar Eres mi amigo fiel Y mi ayudador Mi fiel pastor El dueño de mi amor Eres mi amigo fiel Y mi ayudador Mi fiel pastor El dueño de mi amor Música 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 Anuncia el evangelio a toda hora No dejes que se apague Música Se apague el fuego santo del primer amor Música Anuncia el evangelio a toda hora No dejes que se apague Música Música Se apague el fuego santo del primer amor Música Que no se apague el fuego Música 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 Perdió, el que retrocedieré No agradará mi alma Conserva lo que tienes, sin nada al niñade y aparte a Dios Hermano y hermana, que no se apague el fuego del Espíritu Santo Aleluya Anuncia el evangelio a toda hora, no dejes que se apague Se apague el fuego santo del primer amor Anuncia el evangelio a toda hora, no dejes que se apague Se apague el fuego santo del primer amor Que no se apague el fuego El Espíritu Santo Conserva lo que tienes, no dejes a los dedos, la tierra de Dios El que retrocedieres No agradará mi alma Conserva lo que tienes, sin nada al niñade y aparte a Dios Alabamos Jesús Juntamente Señor Con el ministerio de alabanza Cristo Universal Aleluya 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 Cielo Cielo Congresa ¡Suscríbete! 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 Quiero estar contigo, necesito adorar Dame de beber de tu manajear Dame de beber, necesito más Dame de beber de tu manajear Dame de beber, necesito más de ti Jesús le dijo a la mujer samaritana El que beba esa agua nunca jamás tendrá sed Aleluya Aleluya Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber de tu manajear Dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber De tu manajear De tu manajear Dame de beber Necesito adorar Dame de beber Señor Señor No nos desampares Jesús Ayúdanos Señor A seguir tu palabra Señor Te alabamos 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 Aleluya, Señor Te amo, Jesús Perdana tu bendición, Señor Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida, Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo tu amor El vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Tierra de grandes bendiciones Ojalá la vida, Señor Ya no voy por la senda que el mal me trazó Yo solo encontré confusión Errores pasados Jesús los borró Jesús los borró Cuando el vino a mi corazón Él 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 vino a mi corazón Cuando tú veniste a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Y Jesús Y Jesús